Hola amigos canarios, hola mi youtube, que tal, como estáis, pero que bien, como siempre, aquí estamos nosotros, en el tragadun, que esto parece que están aquí, están haciendo aquí, una puestadita muy, muy guay, lo ves, lo que tienes que estar haciendo, pero tengo que comunicar la verdad, vamos, aquí no vale de mentir, porque no vale para nada, para nada, porque yo, mirad, os voy a explicar, yo hice mi canal de youtube, con lo tal de explicar lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo, y esto es malo, y no pasa nada, porque vamos, mirad, todo esto que veo aquí, que aún podría ser una clase de tortilla, de tortilla de patatas, que lo veis, son huevos claros, todos, puedes decir, mira, están pisados el papa frita, a ver el papa frita, y mire, que había el máquina, sin más, no, no, señores, huevos no pisados, huevos no pisados, no pisados, esto no está pisado ninguno, todo lo que veo aquí, no es que esté, mirad, que se pueden romper tranquilamente, que es que no es, hago ni un papel, ni lo que sea, que no están pisados, mirad, mirad, que asco, que no están pisados, no están pisados, que puedo romper, que me dé la gana, que están todos, que es que no es por hacer un papel, ni por nada, no están pisados ninguno, ¿qué está pasando? Pues mirad, estoy aquí haciendo los cambios, estoy todo, yo no estoy al 100%, no estoy al 100% con los padres, todo lo tengo dicho, estoy con la ley animal tocado, que hablaré mañana, mañana hablo de la ley animal, para que ustedes lo sepáis, y esto se está yendo al garete, se está yendo todo, también liado con las elecciones que hay, las peleas de foas, de foas, en fin, muchas, muchas movidas, mucha tela, lloviendo con la guerra, subiendo los cereales, esto no paramos, no paramos, señores, no paramos, no paramos de caer mierda a punta pala, los machos, ¿cómo están? Los machos están encelados, se ha ido la luz ahí, en fin, razones diversas, son esas, los paros están encelados, ¿qué pasa? Siempre pasan los todos los años igual, llega lo que es, en buen tiempo, está la parapá, viene este bug, y si viene todo el mundo, va a todo, lo que hay que ver, hay que estar, no hay que estar malo, hay que estar, o están así, punto, están medio en bolaete, porque no hacen niño, no hacen nada, porque no están, no están, y punto, no están en el punto que deben estar, y ya está, falta de luz, no es que estén falta de cel, los paros no están gordos, para mí, están bastante bien, la verdad, y así vamos, todos esos ahí, son huevos que están claros, vamos a esperar, remontar un poquito la temporada, también los cambios que están por aquí, las de estos, diversas razones, es decir, ¿qué voy a hacer yo? Vitamina E, amansalba, 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 esto no lo que sé, que están piratas, los machos que están flores, lo dije, las hembras están perfectas, los machos están flores, ¿lo ves? Estos que están naciendo, también, vamos a ver, que también me están naciendo, esta me ha nacido, esta me ha nacido, que lo podéis también ir mirando aquí, ¿eh? Vamos a ver, que aquí la coja, ¿cómo vamos? Vamos a ver, que esto es malo, también vamos a mirar lo bueno, que estés, que están los paros ahí, están naciendo. Que no, otra, que mañana ya mostraré, pero, que son muy pocos, que hay muchísimos, que no es que sean unos pocos, que son mucho, 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 mucho lo que están huevos, una cantidad ingente, es decir, el 60% de los primeros huevos, estoy hablando de los primeros huevos, 60% infértil, ¿qué quiere que lo diga? ¿qué quiere que lo diga? Que todos los años no son iguales, y ya está, el año pasado fue increíblemente bueno, ¿por qué? Porque creo que ahora lo adelantado, yo tengo que hacerle un poquito con mis procedimientos, y sale a la mitad de marzo, sale a la mitad, no, cuando lo vea, tira para adelante, porque es lo que pasa. ¿Qué es lo que yo tenía? Eso también, eso también está bueno, es decir, una barbaridad, que no está lo mayor 100%, que no está lo mayor 100%, porque aquí andamos con los ruidos de la radia, esto yo que sé, que eso no sé por qué, esto ya parece otra cosa, lo veis, lo vamos a ir ya compensando lo que nos queda hecho, pero esto sí ya parece una voladera como Dios manda, la verdad, esto sí es una voladera como Dios manda, como Dios manda esto es una voladera, sinceramente sí, estoy ahora sí que estoy orgulloso, la verdad. Pero bueno, vámonos de otro aquí, vamos a ir haciendo lo que podamos, y ya está, que quiera que no, también está cayendo pollito, y lo vamos viendo, está todo esto limpio, esto no huele a par, los par los veo estupendos, pero le falta un toque, un toque le falta, de a los machos, la hembra está estupenda, yo nunca he visto la hembra menos que ahora, pero el cantante de todo. Vamos a ver si la podemos pañar, que creo que sí, mañana estará aquí, todos los días, desde por la mañana, hasta por la noche intentando solucionar los problemas, y tiraremos ahí. Solución, diréis, ¿cuál que solución? Pues os lo vuelvo a explicar, vitamina E, manzarba, fertilizante, y a ver los machos, y mira a ver los machos, a ver qué le pasa, a ver si están gordos, que no están gordos, que es lo que les falta, que les falta un poquito de horas de luz. Para mí, razón, es la hora de luz, vitamina E, veréis ustedes como la segunda apuesta, como va la de esto, que os vuelvo a decir, muy jodido, muy jodido, la verdad, lo ves, están ahí, están haciendo el nido, pero que en teoría bien, 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 pero bueno, ahí vamos, vamos luchándolo, ¿ves? No, no, los arbinos están por aquí, los arbinos estaban acostumbrados a la oscuridad, lo hemos abierto por ahí, creo que lo vamos a solucionar, yo de verdad que no me pongo raro, ni pongo, eh, yo creo que esto va a ir más muy para adelante, lo vamos a solucionar, ya lo veréis. Yo, este canal, estamos aquí para decir, tanto lo bueno como lo malo, que no me gemina que, divina que todo esto está lleno de pichón, no, mentira, mentira, 60% de los paros tienen fértiles, punto, es lo que hay. Que después de ver todo el mundo, que ya me conozco la burra, todo el mundo le va muy bien, todo el mundo le va de puta madre, a todo el mundo, nadie, ni a nadie le muere un pichón, a nadie le va mal, nada más a uno, y yo soy malcriado o lo que sea. Después lo veremos como el mal recurso en la segunda, la primera ha sido un fracaso absoluto, 60% de huevo infértil. Causa y solución yo creo que ha sido el corte de luz, que se le fue la luz, pum, y se fue toda la luz, que le fue la luz, que yo me levanto ya, y voy a empezar a hacerlo de otra manera. La verdad, ya veréis los cambios y vais a ver los paros cambiados en nada de tiempo, en nada, en nada, ¿vale? Por fin, señores, espero que os guste el vídeo, cualquier consulta, poned en los comentarios si os está pasando igual, si no os está pasando igual, y qué es lo que está pasando. Y no me importa, y vamos a intentar seguir creciendo como canalicultores, irá pa'lante, espero que estéis ahí, y muchísimas gracias, señores, por estar ahí. Y hasta otro, amigos, los canarios, hasta otro vídeo, un gran saludo y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.